Este mundo lo ofrece y un minuto de paz y mi vida perece de profundas y evas Yo me siento lanzado y es de marco llorar Quiero estar en tu lado porque quiero agradar Necesito un milagro, yo lo espero Señor Que tu doble es mi vida y me lleves de amor Acepto en tu palabra, dame fuerza y valor Necesito un milagro, un milagro Señor Necesito un milagro, yo lo espero Señor Que tu doble es mi vida y me lleves de amor Acepto en tu palabra, dame fuerza y valor Necesito un milagro, un milagro Señor Necesito un milagro, un milagro Señor Necesito un milagro, un milagro Señor Necesito un milagro, un milagro Señor